Buenos días, tardes y noches. En esta oportunidad tocaremos un tema del curso de aritmética llamado aplicaciones comerciales. Entonces empecemos. Bueno, primero iniciamos diciendo que hay algo llamado precio del costo, que es la cantidad que me ha costado cierto objeto. Imagínate que yo quiero vender, no sé, un celular, una prenda, una guitarra, lo que sea, pero quiero venderlo. Entonces la idea de venderlo es que exista una ganancia, ¿cierto? Porque si yo voy a vender algo, quiero ganar dinero. Entonces precio de costo es lo que me costó. Precio de venta a lo que yo voy a vender y tiene que existir una ganancia. Pero imagínate que nadie te quiere comprar o es más, alguien te quiere hacer, digamos, un regateo. ¿Bien? Entonces si te hacen un regateo y el precio al que tú accedes a venderlo es menor al precio de costo, entonces se genera una pérdida. ¿Bien? Ahora, también digamos yo puedo utilizar un método para que la gente pueda comprar más rápido, ¿no? Estableciendo un precio fijado. ¿Qué es un precio fijado? Imagínate, por ejemplo, que quieres comprar una ropa y te dicen al 70% de descuento. Entonces cuando te dicen al 70% de descuento va a ser más llamativo, ¿cierto? Para que tú puedas comprarlo. Lo que sucede es que va a haber un aumento en el precio para que siga existiendo una ganancia. Claro, porque si yo, por ejemplo, te digo algo me costó 10 soles y le saco el 70% de descuento, ¿cuánto sería? ¿Cierto? Si hago esto y el precio fijado es 10, entonces el 70% de 10 sería 7, ¿no? Y lo estaría teniendo que vender a 3 soles. Entonces es demasiada pérdida. No me conviene. Entonces voy a aumentar mejor este precio. ¿Bien? El precio de costo lo voy a aumentar. El precio de costo lo voy a aumentar. Y si aumento mi precio de costo se va a llamar precio fijado. Por ejemplo, ya no voy a decir que me costó 10 soles, sino me costó 50 soles. Entonces el 70% de 50 soles, ¿cuánto sería? Muy bien, 35, ¿cierto? Si yo me inventé este precio, que es mi precio fijado, menos 35 soles, ¿cuánto me estaría quedando? Me estaría quedando 15 soles, ¿bien? O sea, si yo, si mi precio, mi precio ya va a ser de venta, ¿no? Esos 15 soles serían mi precio de venta. ¿Bien? Mi precio fijado fue de 50, mi precio de venta fue de 15 soles y mi precio de costo realmente no fue 50 soles, ¿cierto? Fue de 10 soles. Pero yo ahora estoy vendiendo 15 con la estrategia de que me compre más rápido y así obtener una ganancia. ¿Bien? Entonces, eso sería, digamos, un precio fijado. Ahí hay una relación de descuento. ¿Bien? Para yo hallar, te das cuenta, he tenido que restar, ¿no? Del precio fijado le voy a quitar el descuento y así he hallado el precio de venta. ¿Listo? Entonces, esa es la primera relación que tenemos en este tema de aplicaciones comerciales. La relación de precio de costo, precio de venta y precio fijado. ¿Listo? Entonces, vamos a ponerlo como unas fórmulas, ¿bien? Para que lo entiendas. El precio de costo más la ganancia es igual al precio de venta. ¿Cierto? Entonces, el precio de costo más la ganancia es igual al precio de venta. Pero yo también puedo decir que el precio de costo menos la pérdida es igual también al precio de venta, ¿cierto? Porque la pérdida era menor al precio de costo. ¿Bien? Aquí otra relación que vimos también es que el precio fijado, si yo le quito el descuento que he hecho, voy a obtener mi precio de venta. Entonces, precio fijado menos descuento va a ser igual al precio de venta. ¿Bien? Lo cual también nos lleva a decir que hay una relación con el aumento también, ¿cierto? O sea, el precio de costo más el aumento es igual al precio fijado. El precio de costo más el aumento es igual al precio fijado, como dijimos al comienzo, ¿cierto? Y el aumento es la unión del descuento con la ganancia, ¿cierto? Acá lo estamos viendo, ¿no? El aumento es la unión del descuento con la ganancia. Entonces, también puedo decir de otra forma que el precio de costo más la ganancia más el descuento son iguales al precio fijado. ¿Listo? Entonces, en este tema no tenemos que olvidar una cosa, que la ganancia y la pérdida son porcentajes son porcentajes del precio de costo. ¿Bien? Una de las cosas que no tenemos que olvidar son que la ganancia y la pérdida son un porcentaje del precio de costo, como lo vamos a ver a continuación resolviendo algunos problemas. ¿Bien? Y que además, el descuento el descuento es un porcentaje ¿De quién? ¿De quién es el descuento? ¿A quién le aplico el descuento? Al precio fijado. Entonces, el descuento es un porcentaje del precio fijado. Listo. Entonces, no olvidar estas dos reglas. Procedemos a resolver algunos problemas. ¿Bien? Nos dicen determinar el precio de venta así y tenemos el dato, el precio de costo y la ganancia. Entonces, me piden el precio de venta, ¿cierto? Y yo ya tengo el precio de costo y la ganancia. Utilizaría la primera fórmula. ¿Bien? Entonces, el precio de venta era igual al precio de costo más la ganancia, ¿cierto? Pero, me dicen que el precio de costo es dos mil soles. ¿Y qué te dije? Que la ganancia es un porcentaje ¿de quién? Del precio de costo. Entonces, más el 25%, ese es el porcentaje, de, de significa, o lo vas a entender como un por, el precio de costo, que también sería dos mil. ¿Listo? Entonces, esto sería igual al precio de venta. Entonces, recuerdo porcentaje, lo podía poner como, entre 100, dos ceros con dos ceros se van, 20 por 25 es 500, 500 más dos mil es dos mil quinientos soles, ¿cierto? Sería mi precio de venta. ¿Listo? Sencillo, ¿no? Es más que nada intuitivo esto. ¿Bien? Entonces, procedemos a resolver el siguiente problema. Determina el precio de venta así y lo mismo, me dan el precio de costo y la ganancia. Entonces, así como dijimos, es el 25% del precio de costo, ¿te parece si le puedo llamar el 125%? Entonces, ahora veremos otra forma de entender el problema. ¿Bien? Me dicen que determine el precio de venta, si el precio de costo, o sea, el precio de costo más el 20% del mismo precio de costo, ¿cierto? Pero, ¿por qué no has puesto 3 mil y por qué no has puesto acá 3 mil de nuevo? Porque quiero que notes algo. Esto es lo mismo que el 100%, ¿sí o no? O sea, esto es como que yo te diga 100% del precio del costo, ¿no? Este es el 100% del precio de costo, más el 20% del precio de costo. ¿Listo? ¿Me entiendes hasta ahí, no? O sea, esta es la totalidad, ¿no? Y como es la totalidad, como es todo, vamos a decir que es el 100%. Entonces, 100% más 20% ¿cuánto es? 120% del precio de costo, ¿cierto? Pero, ¿cuánto es mi precio de costo? Ahora sí reemplazo. Es 3 mil. Ah, ya. Entonces, como es 3 mil, el porcentaje yo lo puedo convertir en un entre 100, ¿cierto? 2 ceros con 2 ceros se van. Y 120 por 30 es 3 mil 600. ¿Bien? Es otra forma en que yo puedo resolver estos problemas, ¿no? O sea, o lo puedes resolver así, reemplazando de una vez, o puedes entender el uso de los porcentajes. ¿Bien? Cualquiera de las dos formas es válida. Ahora vamos a determinar, ya no el precio de venta, sino vamos a determinar el porcentaje de ganancia. Entonces, de nuevo, tengo que recordar mi fórmula, ¿no? Que es el precio de venta igual al precio de costo más la ganancia, ¿cierto? Pero mi precio de venta es de 10 mil soles. Y mi precio de costo es 8 mil soles. ¿Cuánto estaré ganando? Estaré ganando, si acá está sumando, pasa restando, estaré ganando 2 mil soles, ¿cierto? Pero ¿qué dijimos que era la ganancia? La ganancia era un porcentaje del precio de costo. O sea que esta ganancia es un porcentaje, no sabemos cuánto, del precio de costo. Pero yo conozco el precio de costo es 8 mil, ¿cierto? Entonces, por acá yo voy a poner 8 mil multiplicado por un porcentaje, ¿no? Que sería de 2 mil, ¿cierto? Entonces, ¿qué porcentaje de 8 mil me da 2 mil? Entonces, el porcentaje lo convierto en un 100, ¿cierto? Dos ceros con dos ceros se van, 0 de 80 se va con el 0 de acá y sería 200 entre 8, ¿no? Entonces, x sería 200 entre 8. ¿Cuánto sería 200 entre 8? 25. Entonces, nuestro porcentaje sería el x por ciento, sería igual a 25%. Hemos ganado el 25%. Y listo, ese sería el problema número 3. En el siguiente video estaríamos resolviendo unos 6 problemas más. Y pues, si tienes alguna sugerencia, algún tema que no entiendas, pídelo en los comentarios. O si no, también puedes seguir la página en Facebook, en donde podrás encontrar material para resolver problemas, preguntas de eco y material para exámenes de admisión. ¿Bien? Con esto, no te olvides, si te gustó el video, suscribirte y darle like. Y pues, hasta luego.